Hola amigos, soy Tsukurus Jugando con Shadow En Radical Hover Si, en Sonic Adventure 2, si, a ver que me equivoco en la línea, si queda Es normal equivocarse Soy humano Ah, me tardé mucho tiempo en hacer este video porque Eh... Hueva, ya lo dije, va, hueva Si, hueva Aparte que se robaron mi cámara ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se robaron mi cámara? No, por eso no lo puedo evitar, así que por eso a veces tengo que hacerlo con una sola toma Y no puedo estar así como que, ah, me equivoqué, lo vuelvo a remitear y punto Aquí es, me equivoqué, a reiniciar todo Y ya dije yo Aaaaaaah Wow, me esperaba esto, pero no Quiero que lo sacaran, wow Les quiero hacer un pavor Bueno, quiero que ustedes me hagan un pavor a mi, tipo de tiempo Quiero que ustedes, se vayan al link en la descripción del video Y se suscriban a ese salio, se llama Oswaldo Chico Quiero que se suscriban a él Él es un buen amigo y un gran loquendero, si les gusta el loquendo, reírse, de pendejadas, pues Ahí les dejo el link El más vale es que se suscriban Wow, wow, wow A la red Time saver Le dejo todo eso Solo por aquí arriba, va, 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 ahí Uhhh Lo dejamos Awww, que abajo Wow, wow Que lindo Uhhh Siempre me gusta hacer eso 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 Wow Uhhh Hoy si yo, hoy si espero rango A Yo quería mostrar otro glitch Bueno, uno que yo voy encontrando No 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 voy a querer eso Exacto Esto Esto no Esto sí Siempre escojan lo que yo escojo ¿Por qué? Porque ahí siempre hay un impulso En nosotros Ya no vayan Crean Lo que yo por aquí Estoy pensando en el mapa Oooooooo Go Here we go Vamos, Rangwa Rangwa Ya Lo veo en, en el único charlo Campeon